Son 3.394 vacunas de Sinovac para inmunizar a 1.697 funcionarios del grupo EPM. Al sumarse a la ruta de inmunización de Colombia, EPM busca proteger la salud y la vida de sus colaboradores. Esta compra de vacunas tuvo una inversión cercana a los 500 millones de pesos y contó con la aprobación del Ministerio de Salud y la intermediación de la ANDI. Con este plan logramos acelerar la inmunización de todos nuestros funcionarios para prevenir y contener la propagación de este virus. Agradecemos al gobierno nacional, al Ministerio de Salud y a la ANDI por habernos permitido participar en este proyecto de la adquisición de las vacunas. La población objetivo de esta adquisición es la de los funcionarios más jóvenes del grupo empresarial EPM, ya que a pesar de los avances en el plan de vacunación del gobierno, son los que más tiempo tardarían en recibir la vacuna. EPM adquirió primeras y segundas dosis de vacunas contra la COVID-19 para 1.697 funcionarios que están en la etapa número 5 del plan de vacunación y que no se encuentran con morbilidades. Las vacunas de la farmacéutica Sinovac para EPM deberán llegar la próxima semana para que Confama instale los puestos de vacunación e inicie el proceso en las sedes de la compañía en las diferentes subregiones del departamento.